El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha rechazado asumir la instrucción del caso NOS en lo relacionado con el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y con la alcaldesa de Valencia Rita Barberá. La Sala de lo Civil y de lo Penal estima que no hay indicios suficientes para imputar a ambos aforados, por lo que ha pedido que toda la instrucción del caso se devuelva al juzgado número 3 de Palma de Mallorca. La rama valenciana del caso NOS investiga el presunto desvío de fondos públicos a esta entidad presidida por Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres. De acuerdo con las investigaciones, el Instituto NOS habría cobrado 3 millones y medio de euros por la organización de tres cumbres Valencia Summit y por la organización de unos Juegos Europeos y de la Juventud que nunca llegaron a disputarse.